Lo que tiene montada aquí el ticket Que levantamos y todo ¡Viva! ¡Vamos ahí! ¡Viva gente! ¿Cómo estamos? Y nada, lo prometido es deuda Volvemos a Massaed de Cabrins, a Enduro Salinas Porque es que vosotros no lo sabéis la historia completa gente Pero yo, la TC3, la tengo cruzadísima ¿Por qué? En 2021, a eso de febrero o marzo Estuve entrenando aquí, vale, que pillé el COVID Pero bueno, eso es aparte Y justamente cuando subí a la tercera bajada Me pasó exactamente lo mismo La cámara se bloqueó o se quedó sin batería Y no pude grabar la TC3 Que es de las más guapas que hay aquí en la zona Justamente la semana pasada También me subo aún más arriba del todo Hasta el pico del Mosher A 1440 metros de altitud Vale, una bajada que vais a ver hoy Que lloras, estaba guapísima la bajada Y estaba flipando Y por dentro Tenía una rabia que flipas Porque me pasó exactamente lo mismo Se me bloqueó la cámara Y no pude ir grabar Así que hoy sí que sí Como ya os dije en el anterior EnduVlog La cámara va a ir dentro de la riñonera Para que no coja frío Y vamos a grabar la bajadita esta El planning de hoy va a ser hacer el TC1 de 2021 Que es una bajadita así bastante cortita Y muy chula, ya veréis Y después subiremos otra vez hasta arriba del todo Hasta el pico del Mosher Y haremos la bajadita completa Que son unos 20 minutitos así Y es bastante, bastante dura Así que nada Quique Ponme otra vez el hardcore Que si no no se sube Vamos un poquito con la marcha Vamos para arriba Bueno gente Ya estamos arriba De la primera bajadita Vamos a hacer el TC1 de 2021 Si recordáis la semana pasada Hicimos el TC2 Que es la Yosa Que empieza justamente Ahí a 10 metros A la derecha Así que Quique ven para acá Mírate al principio A ver cuál es su reacción Mira qué roquita ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Está bien Esto está Se pinta así Sí tío Está muy guapo Vamos a darle, ¿no? Hombre Vamos a darle Así que nada gente TC1 2021 Vamos a darle ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 espectáculo en esta bajadita gente un tip que os doy es no bajéis rápidos porque aquí en una bajadita de estas a la que vayas un poquito pasado la bici se descontrola y te vas comiendo todas las piedras y haces una mierda de bajada así que es súper importante bajar con flow un par de puntitos abajo y ir todo el rato controlando la bici así que ahora sí que sí vamos al segundo plato el de verdad arriba al mocher, vamos subiendo ya comienza la operación lechuga a sacarse las capicas a la izquierda empieza el cachondeo Kike ahora ahora a tirar de morenillo y pa'lante hasta arriba el mocher mirad que vista gente increíble ahora verás aquí arriba todo ahí al final nevado pico de canigou ahí el pico justo aquí arriba pico del mocher guapísimo gente guau estoy aficionado a esta subida gente es que es brutal brutal va subiendo al principio por la pista de tierra de salinas si chino chano chino chano y después aquí viene el último empujón por el asfalto que se puede más durito y tienes que pelearlo y tienes que pelearlo hasta arriba ¿viendo qué Kike? ahora sí ¿te ha molado o qué? vas a flipar con la bajada ahora se ha hecho largo ahora sí que sí tenemos la GoPro ready la tenía entre ceja y ceja esta bajada vais a flipar la bajada del mocher aquí es un poco de freeride pero bueno es una sección así de empalme para no ir por la carretera cuidado bien y aquí ya nos adentramos a la fageda cuidado Kike que que habrá una tanca vale aquí aquí vamos por aquí sí sí ahora lo cerramos y empieza el cachondeo de verdad si ganas tenía sí ok ojo aquí, que las piedras te tiran ahora tengo los dedos al lado venga, primera parte hecha pero esta muy guapa vale, ten cuidado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A puta! ¡A pista como esta, el fadio! ¡Bien Dios! ¡Wua! ¡Woohoo! ¡Madre mía! ¡Buena! como se nota aquí, cero grip venga, segunda parte hecha ¡Buena! ¡Qué grip, eh! ¡Está guapísimo, eh! ¡Qué posición de grip! ¡Guay, yo igual, tío! vamos a calentar un poquito las manos empezamos siguiente sector aquí a la izquierda sector 3 un poquito sucio al principio aquí está la marca mira, chacho mira, chacho ojo 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 juhu ojo Ahora por aquí Está grabando Y la chacho Sí, sí Ahora sí, vale Distancia, distancia Vale, vale, vale Ojo Ojo ahora, vale Que hay pedreos los muy grandes Ojo, ojo Era por arriba No me he acordado Ojo, vale Ya está Pues bueno gente Ya hemos acabado la bajadita Le hemos ganado la batalla Ahora sí que sí Mega Yao de Mosher Grabadita y completa Anda que no Al final nos han salido 31 kilómetros 1300 de desnivel Y la verdad que con dos bajaditas La última subida se hace larga Pero bueno, Chino Chano Mola mucho porque Cuando ya vas subiendo por la carretera Cambia mucho los paisajes Te encuentras nieve Y estás como muy entretenido A la hora de subir Y mola mucho Así que nada gente Espero que os haya molado El billete de hoy Y nos vemos En el próximo vídeo Pasad un buen día gente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.